¡Anda a comprar! ¡Nadie! ¡Ya apareció el celular! ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Qué onda brother! ¡Buenos días! ¡Váganlo! ¡Qué onda brother! ¿Cómo estamos? ¡Aunos! ¡Buenos días amigos! Vamos a hacer el Backyard El entrenamiento de Backyard aquí con Proyecto Europa Somos como dos mil personas ¡Somos un buen de gente! ¡No manchen! Sí, y qué chido porque el Bosque de la Estación No había recibido tanta gente Desde que se hace la carrera de Ceja Que hoy también es la carrera de Ceja Entonces aproximadamente en dos horas O tres, no sé cuántas horas vaya a hacer Ceja La carrera de aquí del Bosque de la Estación Se va a poner bueno Doble cartelera hoy, aquí en Rutas Geniales Estén pendientes amigos ¡Vámonos pues! Cierte en las áreas Cде combinaciones de la Sevilla ¡Y la ruta de abiertos! ¡Un vacío de la Estación! Y amigos, les quiero decir que hoy estoy estrenando mi chaleco Ariza. Una de las marcas regionales, o sea, es mexicana y brinda mucha durabilidad. Aparte tiene varias bolsas. Aquí yo pongo la GoPro, aquí viene el celular, aquí puedes poner las llaves, atrás la bolsa de hidratación. Ya saben, Ariza, patrocinadores oficiales de rutas geniales. Vámonos. Estamos en la primera vuelta. Aquí está, todos se van a notar, algo así entendí. Todos se van a notar. Aquí está toda la banda. Aquí está toda la banda que se va a notar. Perdón, perdón. Perdón, perdón, amigo. Aquí está el buen Elox. ¿Cómo estás? Hola, bien. Entrenando. ¿Todo bien? Todo bien. Pura celebridad aquí del trail running, ya saben. Y aquí están mis cuates. ¿Cómo estamos, brother? ¿Qué dices? Muchísimos. Ya, primero, primera vuelta. Eso es todo, eso es todo. Amiguita, ¿cómo estás? ¿Qué? Saludos a la cámara. Gracias, amiguita, gracias. Ahí está, entonces. Les mandan a todo el público. Miren nada más quién está aquí. Tú vas a la carrera de Ceja, ¿sí? Aquí empieza el nivel. Aquí empieza. Desde aquí empieza el nivel. Mi estimado Maromero, mucho éxito. Y ahorita voy a entrevistar allá a Ceja. Adriana, miren. Amiga, están entrenando para el maratón, me imagino. Para el maratón, sí. Nos vamos al maratón. Ya, ya. Desde aquí de Jalapa, ¿no? El de Jalapa, sí tenemos que correrlo. Esa maravillosa ruta que tenemos aquí. Subidas, bajadas, de todo. Lugares bonitos por los que pasamos. Y ya estamos con Pati, ¿verdad, Pati? Nos vamos al maratón. Sí, al maratón. Eso es todo. Allá vamos a estar. Hola, pues, amiga. Ahí nos vemos, entonces. Gracias, gracias por nuestra vista. Miren aquí, miren nada más quién está. Semada, amiguita, almacocina. Y aquí está el abastecimiento, miren. Ay, de todo técnicamente, ¿no? Y miren nada más allá. Correle, ¿no? Se puso chido. Yo creo que aquí me quiero desayunar y ya no me voy. Listo. Curta la colula. Hola. Amiguita, ¿qué dices? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien.